Ella trabaja para cerrar las brechas salariales y garantizar oportunidades para todas las personas, por la igualdad de género y por construir un mejor entorno. Maestra en Economía por el ITAM, fue directora adjunta de investigación aplicada en mexicanos contra la corrupción. Fue ministra en la Embajada de México en Washington, D.C. Directora general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Población y Migración, ENSEGOV. Es analista, consultora, conferencista y directora general de México, ¿Cómo vamos? Se materializan átomos en el vórtex del FBS. Sofía Ramírez, FBS. Muchas gracias, muy contenta de que sigan aquí a la hora de la comida, con calor, con cansancio y sobre todo con ganas de escuchar. Les prometo ser breve porque lo que es breve y bueno se agradece y lo que es breve y malo también. Encabezo un equipo muy joven de personas que están detrás de todo lo que hace México, ¿Cómo vamos? Que prácticamente se dedica a compartir información económica hacia atrás, pero también hacia adelante, brindando esperanza de que el futuro es ahora y el futuro además nos traerá cosas mejores. El día de hoy les vengo a platicar el futuro de los negocios y la relevancia que tiene Norteamérica en todo esto. Y hemos venido trabajando sobre esta propuesta que se llama el proyecto norteamericano, que pueden encontrar en esta liga, pueden escanear el QR también, más adelante se lo vuelvo a poner. Porque lo que queremos aquí es hacer dos cosas. Contar la importancia de reconocer que estamos aquí como bloque, aunque a veces uno no necesariamente se lleva bien con la mamá o con la prima o con el hermano, estamos cosidos por el costado con Norteamérica, somos Norteamérica. Y no implica ello que no somos Latinoamérica o que no seamos hispanoparlantes ni que no seamos Centroamérica. Simplemente aquí hay una oportunidad de sobrevivencia, pero también de desarrollo y de futuro. Y lo que yo les quiero contar aquí es que empresas, organizaciones, sectores y demás, tenemos una responsabilidad y una colectividad en hacer de Norteamérica la región más próspera y la más competitiva del mundo. Poquito a poquito les voy a ir contando por qué quiero que eso ocurra, pero yo les pido que me den el voto de confianza de que vamos a llegar a por qué Norteamérica es una historia de éxito. Y es que tenemos acuerdos comerciales entre los tres países de Norteamérica que han sido fuente de desarrollo, apertura, certidumbre. Eso es muy importante y confianza para atraer inversiones. Y el 80% del comercio de México con el mundo está con Estados Unidos, pero además el comercio de Estados Unidos, el 30%, una tercera parte de ese comercio está con México y con Canadá. Entonces, cada vez que pensamos que Trump nos puede amenazar con poner un 10% de arancel si llega a la segunda presidencia, pues no olvidemos que tenemos ese poder de negociación. Estados Unidos también depende de México en muchos, muchos aspectos. Y esa historia se puede ver en este fideo. Lo que pueden ver es que Canadá y México alternan la primera y segunda posición como principal socio comercial, pero sumados estamos allí. Punto número dos, creo que vale la pena identificar y reconocer que este comercio acumulado en Norteamérica, pues solo puede seguir creciendo si hacemos las cosas bien. Yo no sé si vieron hace un ratito que Putin amenazó con usar armas nucleares, ahora sí. Entonces, es un momento de regionalización, no solamente en lo económico, pero particularmente importante en lo económico porque el que manda es el que paga. Entonces, ¿por qué nos interesa justo ahora y no dentro de seis meses que gane alguien en México y en Estados Unidos? Porque justamente ahorita vemos que los negocios y el destino, digamos, de Norteamérica puede ponerse a consideración por al menos estos tres rubros. Primero, porque va a haber un reporte de revisión de los términos del Tratado de Libre Comercio en 2026, porque no vamos a alcanzar las metas de descarbonización en un mundo que no estamos muriendo de calor y de sed. Y porque las elecciones presidenciales no son solo en Estados Unidos y en México, son en 60 países, y eso implica que más de la mitad, más o menos la mitad, poquito menos de la mitad de la población mundial, va a estar en un entorno de elecciones. No todos van a estar en elecciones libres, la definición de libertad también es flexible, pero al final del día va a ser un año de mucho gasto, va a ser un año con mucho dinero, con muchas oportunidades, pero también va a ser un año lleno de una agenda política polarizante, incluso más de lo que habíamos visto hasta ahorita. Si ustedes revisan las portadas, los primeros, los encabezados de las noticias en Estados Unidos y Canadá, pues además leemos fentanilo, no somos ambiciosos, tenemos poco control de la frontera, somos corruptos, la inmigración ilegal, entendida como algo terrible. Bueno, como pueden ver, no estamos en nuestro mejor momento en esa narrativa pública en Estados Unidos. Y en Canadá pasa una cosa similar, son un poco más amables, más matizados, pero al final del día siempre implica, es un riesgo viajar a México, es un riesgo la relación con México. México es un riesgo, Canadá ya nos va a volver a poner visa. Y en México estamos como papando moscas, porque nos sentimos súper ambiciosos, y nuestras primeras planas, nuestros encabezados en español, incluso a veces de los mismos medios son, ahora sí ya los tres estamos combatiendo el fentanilo, ahora sí ya vamos a traer más comercio, ahora sí la migración va a empezar a reducirse, y China, bueno China no es tan malo, China va a ser una buena idea. Entonces más allá de la ideología, lo que creo que no empata son las narrativas, y eso obviamente pues hace que la tensión sea aún mayor. Entonces, si queremos que Norteamérica siga siendo una historia de éxito, primero hay que ver cómo llegamos aquí, y es que el 50% de la inversión extranjera que recibimos en México viene de Estados Unidos y de Canadá, pero además este incremento en inversión extranjera directa, pues no es necesariamente nuevas inversiones, son empresas que ya estaban aquí, como Tesla, que van a incrementar la cantidad de dinero que se queda aquí. Entonces esto es importante porque lo que te habla es, bueno, los que llegaron, llegaron, y los que no, todavía no, pero es más probable que los que ya estén aquí ya se queden, porque además cuando uno hace inversión, pues lo hace con una mira de invertir o de tener réditos a 20 años, y por lo tanto pues quien ya invirtió quiere que ese dinero valga la pena. La otra razón que les decía yo hace un ratito de por qué nos interesa justo ahora hablar de Norteamérica, además de las elecciones, pues es porque tenemos esta agenda de descarbonización absolutamente a medias. En el caso de Canadá, pues dos terceras partes de la energía sí viene de fuentes renovables, pero Estados Unidos pues solamente tiene un pedacito, y aunque va bien en el cumplimiento de sus metas, pues también tiene unas definiciones muy flexibles sobre lo que significa energía limpia y renovable. Y México, no, México estamos incluso con la nueva definición de qué es una energía limpia y renovable, que es bastante más laxa, bueno, estamos por debajo de la meta y muy probablemente no lleguemos a donde tenemos que estar para que las inversiones que lleguen, como Tesla, como Amazon, pues justamente encuentren la manera de producir lo que se supone que van a producir. Para quienes hayan escuchado que el gobierno compró 13 plantas de iberdrola, pues esas tampoco son tan buenas noticias, porque no estamos invirtiendo en tener más energía, estamos comprando la energía que ya se producía. Entonces, creo que la salida no está en cambiar de manos, sino en incrementar la generación de energía. Y además, como pueden ver en esta línea, pues la energía convencional sigue siendo la mayor cantidad de las fuentes, luego vienen las limpias no renovables y al final vienen las limpias renovables y no tienen una tendencia a la alza. El otro gran reto es la gestión del agua. Tenemos un problema con el agua, creo que ya todo el mundo nos dimos cuenta en las colonias. Entonces, al corte de enero traíamos mil municipios con sequía severa, extrema o excepcionales, excepcionales por arriba de extrema y de severa. Eso afecta a la mitad de la población, eso afecta también la capacidad de producir. Y como les decía yo en la gráfica de hace varias láminas, pues si México quiere mantenerse como principal socio comercial, pues también necesita agua, porque el 70% de las concesiones de agua se van a uso agrícola. Y siempre que somos principal socio comercial con Estados Unidos, sobre todo cuando allá es invierno frío, pues es justamente por todas las frutas y verduras de hortalizas que exportamos. Y sin agua, pues obviamente hay menos aguacates para el Super Bowl y también menos dólares para México. Y sobre todo también el tema de la industria. En la iniciativa que se presentó el 5 de febrero, se hablaba de mejorar el uso de agua en la industria. Importante, sin duda. También se hablaba del uso, del consumo, pero poco se hablaba justamente de la infraestructura y de las tecnologías que se necesitan invertir para que haya agua en la agricultura, que es donde la mayor cantidad de agua se ocupa. Y bueno, finalmente les decía yo del reporte seccional. Este reporte, pues técnicamente tendría que ser eso, lo que hemos hecho hasta ahorita y cómo tendría que verse hacia adelante. Sin embargo, pues realmente lo que vamos a ver es un intento de renegociación en muchos rubros, sobre todo si llega el señor Naranja a la presidencia. Entonces, importante que tomemos en cuenta que este instrumento, pues es un instrumento comercial único en el mundo por el volumen que ya les conté, por la sociedad que tenemos, pero también por el clausulado de revisión periódica, que eso es sumamente innovador. Tenemos además millones de empleos a lo largo y ancho de Norteamérica que están vinculados justamente al tratado comercial. Tenemos estabilidad y estado de derecho en muchos rubros, porque hay reglas que vienen adicionales, estipuladas en el T-MEC, que de otra manera no se cumplirían. Y si hoy tenemos además instituciones autónomas como el Banco de México, que nos da estabilidad macroeconómica, en gran medida se debe a los compromisos del anterior tratado, que es el Telecam. Entonces, este esfuerzo compartido, digamos, lo que tiene es pues un montón de beneficios. Primero que nada, pues por los trabajos de calidad y prosperidad. Por eso os decía yo, hacia la región más próspera. Pero también está esta mentira, este mito de que el tratado solamente beneficia a México. Pero si se dan cuenta, el PIB per cápita en Canadá y en Estados Unidos ha aumentado casi el doble de lo que ha aumentado el de México. Eso habla más mal de México que bien de los otros países, pero también nos da cuenta justamente que el intercambio comercial está allí para beneficiar a todos. Norteamérica además constituye un tercio del PIB mundial. Y hay ahorita de dos sopas, pero no nos podemos quedar igual. Si seguimos al tren de crecimiento regional que traemos, podemos llegar a ser casi la mitad de la producción mundial. Pero si no hacemos nada, como decían hace un par de conferencias, si nos vamos con la inercia, lo que va a pasar es que ese 30%, ese 29% se va a hacer cada vez más chiquito y nos vamos a hacer absolutamente irrelevantes. Hoy día tenemos 55 millones de empleos que dependen directamente del comercio con Norteamérica. Pareciera poquito para una población de 500 millones de habitantes, pero al final del día son como cuando avientas una piedra en el agua. La piedra donde cae son 55 millones, pero luego vienen todos los círculos concéntricos. Solamente en la industria automotriz en México hay 30 millones de empleos vinculados justamente a las cadenas de proveeduría y eso solo es en México. Estados Unidos y Canadá además son socios comerciales mutuamente en primeros lugares de México y somos en conjunto de los países que más inversión extranjera directa recibimos. Cuando les hablo de prosperidad, les hablo de esto. Como pueden ver, el sur de Estados Unidos y el norte de México, pero también las penínsulas, pero también Occidente, hemos alcanzado de manera conjunta un mismo nivel de desarrollo y bienestar. Este es el índice de progreso social en una probadita que lo estamos adelantando aquí, porque lo que queremos mostrar es cómo justamente el bienestar no solamente es una narrativa, sino el bienestar está muy vinculado al crecimiento económico y el crecimiento económico está muy vinculado a la apertura comercial y sobre todo a las reglas más estrictas de uso de energía limpia, trabajos mejor pagados y demás que están estipulados en el propio TEMEC. Ahora, hay un tema, necesitamos tener visiones compartidas, porque si no los objetivos, pues no los vamos a lograr de manera conjunta. Y la ruta hacia 2050, y este digamos ya vamos de bajada en la presentación, pues es cómo le hacemos para llegar a 2050 de manera más estratégica. Como les decía yo hace un ratito, ahorita somos un tercio del PIB, tenemos el potencial de ser el 45% en 2050, si podemos aprovechar este tren de crecimiento. Para 2050, la mitad de la población norteamericana tendrá, pues más de 40 años. Eso es problemático, porque ya ahorita, pues tenemos en México una edad mediana de 29 años, en Estados Unidos es de 39, pero muy pronto México tendrá una edad mediana de 39 años, insisto, quiere decir que la mitad de la población va a tener 39 años o más, y Estados Unidos de 43. Canadá va a tener 45 años, y eso, insisto, implica un reto también en términos migratorios, porque no solamente es el bienestar de los que ya estamos, es el bienestar de los que van a llegar, y no necesariamente de nuevas generaciones, sino de fuera. Entonces, la ruta hacia 2050, como se las queremos proponer, tiene cinco metas, y estas cinco metas incorporan varios pisos de colaboración. Primero que nada, prosperidad compartida y creación de empleo, porque, y aquí voy a citar a una candidata del partido oficial, que la semana pasada decía en un foro que no hay mejor programa social que un empleo de calidad, ¿dónde firmo? Entonces, la prosperidad compartida viene primero que nada por la creación de empleos de calidad. Segundo, pues el crecimiento económico, porque sin crecimiento no hay manera de financiar los servicios públicos, la administración de justicia, y pues todo lo que viene con el aparato económico y institucional. Tercero, comercio intrarregional y con el resto del mundo, no solamente al interior de Norteamérica, sino hay un mundo con quien comerciar. Y, en cuarto lugar, inversión sectorial estratégica y en infraestructura. Aquí es donde entra lo transversal, estado de derecho, agua, energía, todos estos rubros, por supuesto, inteligencia artificial, que lo que acaban haciendo es, pues, afectar de manera transversal a toda la economía. Y, finalmente, la meta número cinco, movilidad laboral y atracción de talento, porque una vez que empecemos o incrementemos la exportación de talento, sobramos las oportunidades para que jóvenes mexicanos, mexicanas, puedan ir a trabajar a Estados Unidos, vamos a producir más de ese talento, porque va a haber una demanda por ese talento. Y la idea no es que se vayan y nunca regresen, sino que se vayan y puedan regresar cuando quieran, con oportunidades que tienen que ver justamente con empleos de calidad, en la meta número uno. De ahí que la propuesta de la ruta hacia 2050 es que seamos la región más competitiva y que la hagamos mucho más próspera. Y les traigo tres indicadores dentro de estas cinco metas que escogimos para esta edición. Este proyecto tiene más de 34 indicadores, pero creo que estos tres van a ser muy icónicos. Primero que nada, de los 55 millones de empleos relacionados con el comercio que hay ahorita, esperamos que para el 2050 sean 110 millones de empleos. E insisto, solo donde cae la piedra, más todos los que siguen en círculos concéntricos de agua. Segundo, queremos aumentar el comercio de bienes, porque les decía yo al principio, con esta gráfica que iba para arriba, que estamos en 1.6 billones de dólares de intercambio. Bueno, queremos multiplicar eso por 9. Y además sabemos que se puede, no es que haya yo amanecido optimista. Y finalmente, la movilidad y la atracción de talentos son sumamente importantes, porque si no triplicamos los intercambios, si no nos volvemos ciudadanos norteamericanos, e insisto, esto no implica que nos quitemos la etiqueta de mexicanos, o de latinoamericanos, o de hispanoparlantes centroamericanos. Tenemos muchas identidades, pero si no empezamos a tener este intercambio, vamos a seguir siendo extraños, cosidos por el costado, con muchos problemas para hablarnos entre nosotros. Entonces, digamos, para empezar a cerrar, la ruta hacia 2050, ya les conté, viene atravesada por un proceso electoral muy complicado en México y en Estados Unidos, en el 2024, con agendas polarizantes. En 2025 pasa lo mismo en Canadá. Pasa por el 2026 y la primera ronda de revisiones y el reporte del T-MEC. Pasa por el no cumplimiento de las metas de descarbonización, y también pasa por las elecciones que va a haber nuevamente empatadas en México y en Estados Unidos en el 2036, pero sobre todo, esa es la fecha en la cual tendríamos que ya estar de acuerdo si queremos o no seguir con esta versión del tratado. Norteamérica es un transatlántico. Ya hemos hablado de todos los retos que hay de por medio, que el mundo es un mundo lleno de aguas turbulentas, pero Norteamérica es esa oportunidad para que nos subamos todos en ese transatlántico y lleguemos a mejor puerto. Podemos navegar solitos, cada quien en su lanchita, en su barquito, y arrásquense como puedan, pero la oportunidad de llegar todos juntos, pues está aquí ahora. Y lo cierto es que en septiembre del 2021, pues veíamos por la pandemia como los contenedores provenientes de China con destino a la costa este de Estados Unidos tenían un nivel de costo exorbitante y México estaba aquí para recibir inversiones y ser la cadena de proveeduría hacia Estados Unidos. En febrero de 22, cuando inició la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de los cereales, en concreto de los granos de maíz y de trigo, alcanzaron unos niveles históricos y México y Estados Unidos estaban aquí para intercambiar maíz. En octubre de 2023, el conflicto de Israel jamás hizo que los precios de petróleo y de los energéticos otra vez tuvieran una alta volatilidad, y sin embargo el tipo de cambio cerró el año en 17 pesos por dólar, un poquito por abajo. Y así me puedo seguir con una serie de eventos. Europa salva la recesión y Norteamérica sigue en periodo expansivo. La desaceleración de China y el temor que el dragón de repente se duerma, pero resulta que China ya no es el principal proveedor de Estados Unidos. Entonces hay muchos rubros donde Norteamérica puede ser esa salida. ¿Qué sigue? Pues sigue primero que nada compartir que es una historia de éxito, que yo les voy a contar mi visión de economista desde un escritorio en la colonia Juárez, pero realmente hay muchas historias detrás de esto, familiares, intercambios humanos, hay los mundiales de fútbol que cada vez son más regionales, no solamente el de hombres, sino también el de mujeres, que ahorita en mayo del 24 se va a votar si se escoge la región norteamericana o no. Pero la segunda parte es tener una capacidad de cada quien desde su sector, desde su empresa, desde su industria, saber hacia dónde queremos movernos y aprovechar el potencial de Norteamérica. Somos un transatlántico. Estas son, digamos, las primeras cuatro acciones que me gustaría que se quedaran ustedes con ellas. Necesitamos consolidar alianzas, necesitamos vernos más allá de ser socios comerciales, tenemos esta historia de éxito potencialmente más grande, tenemos objetivos comunes, si vemos el bienestar, mejores empleos, más desarrollo, pues es mucho más fácil verlo. Y bueno, pues finalmente, si compartimos metas, vamos a ser más fuertes. Con esto me quedo, colegas, aquí les dejo la publicación, que se llevan además ahí en impreso, digamos, el resumen ejecutivo. Es una página, es una propuesta, no es un estudio, es al contrario, algo muy dinámico que iremos actualizando. Y bueno, pues esperamos llegar junto con ustedes al 2026. FBS 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 FBS